Hola, como habéis visto, hoy estamos en Surbiton, en el sur de Londres. Hemos venido a visitar a nuestro partner en Reino Unido que está haciendo la distribución de nuestro sistema fitotextil y hemos asistido a uno de los training, los workshops que imparten periódicamente para formar a profesionales, paisajistas e instaladores sobre nuestro sistema fitotextil. Aquí veis una de las zonas de montaje y de exposición, donde realizan varias prácticas y van enseñando los componentes básicos del sistema, cómo se plantea, cuáles son las características. Tuvimos una pequeña presentación del sistema a cargo de Nayal y de Angus. Aquí os dejo con algunas imágenes de algunos jardines verticales instalados con el sistema fitotextil. Además, se ha realizado en torno a un elemento circular con un rematado en una superficie cónica, que también hemos desarrollado con el sistema fitotextil. Ya se están yendo los asistentes al training y estaremos varios días por aquí, donde nos reuniremos también con Artaqua y veremos algunos proyectos de jardines verticales. Venga, ¡hasta luego! Gracias por ver el video.